Tengo que ir al cielo, you know this Tengo que ir al cielo, estoy viviendo en un infierno Dios está en el cielo y yo sé que él está viendo Ellos quieren robarme hasta lo poquito que tengo Me quieren en la calle y me quieren ver sufriendo Tengo que ir al cielo, estoy viviendo en un infierno Dios está en el cielo y yo sé que él está viendo Ellos quieren robarme hasta lo poquito que tengo Me quieren en la calle y me quieren ver sufriendo Dios mío, yo quiero la paz que solo tú me das Me andan persiguiendo los hijos de Satanás ¿Por qué no te ven? Ellos creen que no estás aquí cerca de mí No me dejan vivir, me quieren sonreír Para luego traicionarme y poderme destruir Creen que sea como ellos pero no sé mentir Yo ya quiero que este mundo deje de existir Quiero estar en el paraíso En el lugar donde todo es bonito Donde no hay pobres solo hay ricos Donde no matan a nadie por Cristo Donde todo es bonito Donde todo el mundo está happy Donde no hay dolor Donde todo el mundo te trata con amor Tengo que ir al cielo estoy viviendo en un infierno Dios está en el cielo y yo sé que él está viendo Ellos quieren robarme hasta lo poquito que tengo Me quieren en la calle y me quieren ver sufriendo Me quieren en la calle y me quieren ver sufriendo Tengo que ir al cielo estoy viviendo en un infierno Dios está en el cielo y yo sé que él está viendo Ellos quieren robarme hasta lo poquito que tengo Me quieren en la calle y me quieren ver sufriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!